Amigos, vamos a conocer una casa muy especial. Es una casa que viene trabajando desde hace 13 años y ellos trabajan ayudando a las personas que lo necesitan, específicamente a los jóvenes que tienen cáncer. Este es un hogar que se ha convertido en una casa que le da pues un pedacito de luz también y de cariño a las personas que están enfrentando esta enfermedad. Sin embargo, la historia, para conocer de dónde viene, pues se remonta a una pérdida de una persona que sí nos dejó físicamente en este mundo, pero donde ellos están convencidos de que su corazón vive en esta casa. Él es José. Desde hace 6 años, sufre de una anemia plástica serie roja. Esto hace que su cuerpo no pueda producir glóbulos rojos y tenga que recibir sesiones de quimio y radioterapia. Él visita esta casa, una casa normal en Paseo Colón en San José. Tiene puertas, ventanas, sillones, hasta televisión, pero sus paredes están revestidas de más amor del que se puede imaginar. Es este, la segunda casa para nosotros está aquí. Me ha ayudado tanto psicológicamente, cuando me siento mal, cuando necesito algo, cuando necesito hablar con alguien. Igualmente económicamente me han ayudado a estudiar y a seguir adelante. Bueno, Fundación Llámala es una ONG que apoya a jóvenes con diagnóstico de cáncer. Nosotros recibimos pacientes referidos directamente del hospital y los recibimos en nuestros dos hogares de paso ubicados en Paseo Colón. Todo inició gracias a Giancarlo, que de Dios goza. Bueno, él era, fue mi hermano, tuvo leucemia dos veces. Él fundó todo el proyecto, toda la idea de que pudiéramos tener la fundación, una casa para dar paso y fue casi que la piedra central y lo más importante para fundar la obra y realmente de eso. Es una persona que ha inspirado a muchos. O sea, es un proceso duro, ¿verdad? Todo el mundo tiene que vivir con la muerte, el duelo, etcétera, pero al final de eso se quería sacar una idea que inspirara más, a que no quedara nada más en el hecho y sino que también hubieran obras que apoyaran la vida que él tuvo. Pese al duelo, todos los amigos y familiares decidieron unirse para ayudar a personas en la misma situación. Ayudar a la gente siempre es gratificante, ¿verdad? Y compartir con los pacientes que vienen a la casa es bastante, pues, como decir, lo llena a uno bastante porque se sabe que, aunque sea un esfuerzo pequeño, se está haciendo algo para que la vida de alguien mejore. De la gomita, aza, aza y, y lo de esos pelitos, creo que como ponernos saltados en tu zanja. Ellos vienen acá con una persona acompañante, la mamá, el papá, un hermano, quien pueda acompañarlos en ese momento y nosotros les brindamos acá hospedaje, alimentación, apoyo educativo, apoyo psicológico, emocional, completamente gratuito. Ellos hacen diferentes actividades para recaudar fondos y así seguir con esta labor. Una etapa muy satisfactoria, todos los pacientes son súper especiales y aquí, bueno, en Llámala nos convertimos como en familia porque, por supuesto, nos vemos todos los días, desayunamos, almorzamos o cenamos juntos. Entonces uno llega a hacer lazos muy bonitos con ellos y con sus familias y, bueno, juntos atravesamos las situaciones felices. Te deseamos a ti, cumpleaños, José y Celia, cumpleaños feliz. Bueno, nosotros somos una ONG que vive de los aportes, ¿verdad? O se sostiene de los aportes y las donaciones de las personas y las organizaciones. El Bingo Anual es nuestro principal evento de recaudación de fondos y, bueno, esperamos poder tener a la familia reunida. Giancarlo dejó un legado imborrable que ahora continúa como una tradición familiar en la que servir y ayudar son las primeras palabras del diccionario. Creo que el valor de tenerlo sencillo, ¿verdad? El valor de la vida, de vivir un día a la vez, de no afanarse, entender que la vida es cuestión de segundos, hoy estamos, mañana no, ¿verdad? Y que no se necesita mucho para ser feliz. Solo tener a su familia, tener amor, tener salud. Qué proyecto tan hermoso, qué proyecto tan bonito, de verdad que nos conmueve muchísimo ver cómo una experiencia tan dura, tan, tan dura como puede ser perder a un ser querido a raíz de un cáncer o de cualquier enfermedad, puede inspirar también a su familia o a sus seres queridos a hacer algo por las demás personas. Hace algunos años de mi vida yo leí un libro que me cambió la vida. Deberían de contratarme para ser relacionista pública ese libro, pero bueno, es un libro que se llama Una vida con propósito. Y el autor plantea justamente esto. Dice que a veces Dios permite que atravesemos por situaciones difíciles, por situaciones bastante complicadas, para que logremos a través de ese dolor impactar en la vida de las demás personas. Y yo creo que eso es lo que hizo esta familia, ¿verdad? Que el legado de Giancarlo sigue intacto, ellos siguen tocando corazones. Imaginan ustedes cómo puede sentirse un joven de estos, de tener que enfrentarse a un tratamiento lleno de miedo, donde hay incluso hasta dolor físico, pero llegar a una casa a distraerse, a compartir, a jugar, a recibir todo ese soporte emocional que hace tanta falta en esos momentos. Entonces, vean qué lindo ver cómo el dolor de otras personas resulta ser de bendición, irónicamente, para otras. Así que este tipo de proyectos yo creo que nos llenan el alma a todos. Es el poder de la transformación y es lo que, el gran milagro que nace a partir de un momento difícil, de un momento complicado y por supuesto que trae mucho dolor. Pero yo creo que también aquí quisiera rescatar una de las frases que dijo uno de los jóvenes, que es un pequeño esfuerzo. Ojalá hubieran más pequeños esfuerzos como este, como este, porque el impacto es gigantesco. El tener a una persona ahí que escuche, que dé una cama para las personas que vengan de lugares bastante remotos, donde ir a descansar, parece algo tan simple, tan pequeño, pero por Dios, qué gran apoyo, qué gran apoyo en un momento donde se necesita mucha compañía, mucha cercanía y mucho calor humano. Y ustedes lo están brindando. De verdad que ahí el corazón de Yanka está latiendo fuerte y nos alegra mucho que le hayan podido dar también este propósito, como decía Lucy, a la vida de Giancarlo. Así que un gran abrazo a la distancia y nos alegra muchísimo que puedan seguir adelante con este proyecto.